El aspecto cultural es sumamente importante en toda la formación que una persona va adquiriendo desde su niñez y que esto de alguna forma tiene que repercutir en cómo esa persona se va a comportar en lo que ya nos mencionabas que es el rol que juega una persona dentro de un grupo social. Ya que mencionamos esto, yo ahorita recuerdo una situación que vi una vez en un estadio que me dio mucho la atención, ya lo había mencionado yo en algún otro programa y es que estaba yo en un estadio y me dio mucho la atención que los insultos que lamentablemente ya se han vuelto normales se daban contra el equipo rival, pero a mí me dio mucho la atención ver que una de las personas que gritaba muy fuerte porque estaba cerca de donde yo estaba ubicado, era un niño y le gritaba tan fuerte al equipo rival y le gritaba, por ejemplo, el tipo de improperios que te podrás imaginar, palabras oeses, lo que sea, un niño de tal vez unos 11 o 12 años, sentado junto a su papá. Entonces, realmente, yo cuando vi eso me quedé sumamente sorprendido y consternado por ver, bueno, eso es de alguna forma lo que seguramente el padre le está transmitiendo, que es un comportamiento normal a su hijo, ¿no? En efecto. Y es interesante lo que mencionabas de que era un niño, ¿verdad?, que más manifestaba su euforia en este partido y digamos que en cuanto a este caso, sí sería de verlo de la psicología del niño, ¿verdad?, y en la etapa que él se encontraba, porque seguramente lo que él estaba buscando era agradar al papá, ¿verdad? O sea, dependiendo de la edad, puede hacerle que él no estaba totalmente consciente de qué estaba haciendo o de por qué lo estaba haciendo, sino que quizás su prioridad en ese momento era agradar al papá, que al final de cuentas es su modelo así, ¿verdad? Pero hablando un poco también de la parte psicológica, y pasándonos ya de edad adulta, el problema es de que en muchas ocasiones las personas manifiestan los sentimientos que tienen, manifiestan los problemas que tienen con la agresividad, ¿verdad? Entonces hay ahí algunas teorías psicológicas en donde se especifica de que los seres humanos tenemos que comunicar nuestros sentimientos y tenemos que comunicar aquello que tenemos dentro. De manera que o lo hago verbal o lo hago con gestos, ¿verdad?, pero luego van a buscar la manera, mi consciente y mi subconsciente van a buscar la manera de comunicar eso que tengo antes. Entonces, de esta manera, si hablamos de personas que han tenido problemas en su hogar, si hablamos de personas marginales probablemente, ¿verdad?, ellos van a tratar de manifestar de alguna forma esos sentimientos y pues en este caso podría ser lamentablemente con violencia o con agresividad. Y algo también muy importante es, y que mencionabas antes del corte, con el tema de cultural y también social, de cómo las personas se tienen que integrar a un grupo, es que en efecto nosotros cuando nos integramos a un grupo buscamos esa confirmación también de nuestra personalidad. Yo les hacía el comentario de que yo acá estaba actuando de acuerdo a lo que creía que ustedes esperaban de mí, pero lo mismo es el grupo social, ¿verdad?, está actuando de una manera colectiva. Entonces, las actitudes se van reforzando unas a otras. Entonces, es un sistema de estímulos. Yo tengo una actitud, veo que al grupo le agrada esa actitud que tuve, entonces ellos van a motivarme a que siga actuando así y yo cada vez voy a ir más allá con tal de mantener esa unidad y sentirme en paz te déjalo, ¿verdad? Entonces, ese también es un aspecto importante. En línea de lo que mencionaba anteriormente, que una persona puede ocupar un rol quizá muy pacífico en un hogar, pero en otro grupo puede ocupar otro rol quizá agresivo. Porque, en efecto, está relacionado a las personas con las que se encuentran y a cómo ellas lo motivan a actuar. Y puede hacer que una persona cometa cosas que ni se imaginó que podía llegar a cometer. Ahora bien, ¿será que eso nos deja al borde de la sociedad o al borde de la cultura, al borde de lo que los demás me digan que tengo que hacer? Y pues, desde la sociología nosotros creemos que no. ¿Y qué es lo que entra acá en todo entonces? Algo que se maneja mucho en la sociología, que es la escala de valores. Y que es lo que nosotros aprendemos en nuestra familia, ¿verdad? En el hogar. Y también aprendemos en los lugares a donde estudiamos, ¿verdad? Tenemos, desarrollamos una escala de valores y desarrollamos un criterio con el cual nosotros priorizamos. Y sabemos de qué forma actuar en determinadas circunstancias, ¿verdad? No podríamos tener como que todo el esquema de situaciones en las que nos podemos encontrar y así como una máquina programamos para él. Pero sí, la escala de valores y el criterio aprendido nos ayudan a moderar esas actitudes. De tal manera que, por ejemplo, si yo estoy compartiendo el almuerzo con un compañero y me parece que lo que él está comiendo se vea delicioso, antes de que yo extienda mi mano y arregate lo que él está comiendo, yo sé que él tiene ese espacio que yo le debo respetar. Y si le tengo tanta confianza, le voy a pedir, por favor, que quiera todo lo que él está comiendo. Pero ahí es donde entra la escala de valores y que es muy importante de que en las familias se fomente esa escala de manera apropiada para que aún cuando yo me haya expuesto a grupos que me obligan a hacer algo que va a causar daños a la sociedad o que va a causar desorden social, entonces yo me detenga y sepa que eso ya no va de acorde al día inesperado por la sociedad. Muy interesante lo que mencionas. Y ya que mencionar la escala de valores, realmente es un tema que definitivamente tiene mucha influencia en este tipo de factores. Cuando vemos el comportamiento de una barra brava, que hablábamos ya antes del corte de estos grupos organizados, podemos entender entonces, dado todo lo que nos has explicado anteriormente, de que entonces muchas de estas personas se comportan según el rol que se están jugando dentro de ese grupo organizado. Algo que me llamaba mucho la atención es algo que mencionabas hace un momento, que es el hecho de que una persona por el afán o por el anhelo de continuar siendo parte del grupo puede incluso ir más allá de los límites de lo que se hubiera esperado esta persona. Y tal como decías, tal vez habrán personas que en otros ambientes sociales se comportan de una manera totalmente distinta. Estoy seguro que muchas de las personas que son parte de las barras bravas, en sus situaciones cotidianas en las que se desempeñan, a lo mejor no gritarán toda la cantidad de insultos y maltratos que hacen en los estadios. Entonces, sin embargo, cuando ya se reúnen en ese grupo organizado, pues pareciera ser que entonces esa escala de valores se ve superada por la presión del grupo y entonces esos límites que establecen la escala de valores se ven, pues, de alguna forma forzados o doblados un poquito para efectos de que yo pueda llegar un poquito más allá de lo que normalmente me debería permitir mi escala de valores. Y entonces ahí donde, pues, la cuestionante es, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Será que entonces la persona no tiene bien cimentada esa escala? Yo lo que creo que ocurre en estos casos es que ya la escala de valores de la persona está de esa manera, ¿verdad? Dependiendo de la educación en el núcleo familiar y en los lugares donde ha tenido o ha recibido educación, él o él se van formando una escala de valores. Entonces, desde mi punto de vista, cuando ellos van más allá de lo que nosotros consideramos como un comportamiento aceptado, realmente lo que está sucediendo es que están manifestando su escala de valores, ¿verdad? No tanto que el grupo los obliga a desorganizar la escala, sino que ellos ya tienen la escala de valores de esa manera organizada. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a continuar hablando de este tema al regreso. Ya volvemos, por favor, vamos a cambiar. ¡Gracias!